Para hornear, madre de frita, amigo. Lo bueno. Dos minutos frío de la hora, super rápido. Mucho más rápido que el horno, boludo. ¿Por qué usan horno? Hola, chicos. Yo soy Hans. Yo soy Lua. Y vamos a hacer un taste test. Que hemos comprado un par de cosas. Un par, literalmente. Dos cosas. Chorizo vegano. Y samosa, estilo tibetana. Samosa. Puedes explicar, porque yo no tengo ni idea de qué es esto. Una samosa es como... Espera, espera, espera. Yo sé lo que es esto. Porque desde que veo acá, él me lo explicó. Pero él lo sabe explicar mejor que yo. Porque creo que no todo el mundo sabe lo que es. Depende de donde nos estén mirando. Una samosa es como una empanada... Pero india. Ok. Sí, es tipo empanada. Sí, como una empanada árabe. Que es como triangular. Sí, por favor. Bueno, también encontramos este chorizo vegetal en lonchas. Sí, chorizo vegetal. ¿Vieron como el discurso este de Gary que dice literalmente? Hay todo vegano. Sí, hay todo vegano. O sea, cuando te sés vegano no estás... Cuando te sés vegano no estás, como se dice, negándote a nada. Pero no te te abrís a inclusive encontrar el mismo producto en otras opciones. Lo único que rechazas es la crueldad del plato en lonchas. Sí, y bueno, esto sé que en no todos los países se encuentra, qué sé yo. Si lo buscan bien seguramente se dan la manía de encontrarlo. A mí me costó un montón encontrar esto acá en Barcelona. Sí. Bueno, también hay que decir que para lo que es, es un poco caro. Porque vale 3,25 euros. Pero bueno, tenemos ganas de probarlo. Y esto también un poco es para mí agregar que esto cuanto la gente más lo compre más va a bajar el precio. Que eso es verdad, que hace años aquí en Barcelona las cosas veganas estaban mucho más caras. Y en los últimos años han ido bajando el precio. Porque a lo mejor unas hamburguesas te costaban 5 euros y ahora te cuestan 3. Que poco a poco se va bajando. Es un poco y... Más demanda, entonces va bajando el precio. Es de un poquito, de a poco, hacerse la manera de ir comprando estas cositas. Y obviamente cuanta más demanda haya, más productos va a haber y más baratos van a ser. Pero igualmente para mí esto como que es como un poco un lujo, ¿no? Porque eso no lo compramos siempre. Esto, a ver chicos, pero sí, estas cosas no son necesarias. Obviamente no vivimos a base de esto, de hecho es la primera vez que compramos... Ya hace un montón. Perdón, voy a corregirlo. Esto es la primera vez que lo compramos desde que estamos juntos. O sea, nunca compramos algo así en Navidad. Y chorizo vegetal tampoco nunca compramos. Así en muchas. Pero bueno, lo que quiero decir es que sí que hemos comprado otros productos. Otros productos preparados, sí. Como hamburguesas hechas o... O salchichas. O salchichas. O salchichas. El Asaic Tan de todas maneras lo pueden hacer en su casa. Y las empanadas también se pueden hacer en... O sea, son cosas que siempre decimos lo mismo nosotros. Mejor hacerlo en su casa. De hecho tenemos cosas para hacer empanadas aquí. Sí. Vamos a hacer empanadas, sí. Les vamos a hacer empanaditas. Bueno, nada más para decirlo. Que tengo ganas de probarlo. Que tengo ganas de probarlo, sí. Ah, y que hace Asaic Tan. Estas son... Poner aquí los ingredientes. Bueno. Elaboradas con espelta, verduras, especias y vallas de goji. Aportan un festival de sabores al paradar. Poéticos y todo, ¿eh? Sí. Ah, y el Asaic Tan este. De cultivo ecológico controlado. Vegan. Vamos ahí, chicos, a preparar esto. Esto lo vamos a probar primero solo. No, esto primero comimos una loncha sola. Sí, yo tengo que comer una loncha sola para ver qué tal y luego me haré un bocadillo. O sea, un sabuchito. Un sabuchito. Un sabuchito. Y bueno, esto primero vamos a hacer eso y después vamos a freír las empanadas y pasamos a las empanadas. Así que vamos a empezar primero. Con la chorita. Bueno. Nos hicimos un bocadillo. Me lo hizo mi tutti. Mucho amor. Bueno, nos hicimos el bocadillo. Tenemos la lonchita. Y no solo una loncha que es la que nos vamos a comer solo. Entonces... ¿Qué empieza? Nada, nada. Vamos a empezar por olerla. Huelela. Huele como picante, ¿no? Sí. No huele mucho a chorizo. Huele a picante. No, no huele a chorizo. No huele a chorizo. Me huele a picante y me hace como cosita en la lanta. Y si más justo estamos mirando como... Yo estoy un poco congestionada. Los dos. Los dos. Bueno, yo creo que un poquito más sostiene en la fase de tos. Uno, dos, tres. Bueno. No estoy fan, pero está bueno. Qué difícil de describir, ¿no? Como que... Se me hace como un poco gomoso. Un poco gomoso. Tiene como un toque como el chorizo picante, ¿no? Parece. Sí. Tiene un toque al final como... Que parece chorizo picante, pero... No sabe a chorizo en sí. No. Tiene un toque a chorizo, pero... Es como chorizo, pero... No. No es tan chorizo. No es tan chorizo. El chorizo que probamos en Buenos Aires sí que sabía más. Uh, en Buenos Aires cuando fuimos en octubre, compró unos chorizos. Pero chorizo como... Como chorizo de vaca. De... Típico... Parrilla de Argentina. Bueno. Chorizo así de vegetal. Dios. Estaba... Loco. Estaba riquísimo eso. Estaba muy, muy rico. Bueno. Mmm... Yo le doy... Yo le doy un 8. Yo le doy un 7, porque... Está rico. No. Un 7 está bien. Sí. Un 8 mucho. Un 7. Está bien. Está un poco picante. Sí, está picante. Es muy grande. Imita bien como la textura de la carne, ¿no? La imita bien. La textura yo creo que está bastante bien. Sí, porque bueno, es del seitan, el seitan. Siempre se parece un poco a la textura de la carne. Y... El sabor no estaba mal. Un poco picante. Un poco... O sea, como que... Pasa que bueno, qué sé yo, eh. Pero claro. Yo cuando comía carne, me comía un chorizo solo, tampoco me gustaba mucho. Me gustaba más con otras cosas. A mí igual se me hace como que el sabor de esto es un poco más intenso. Sí. Que el de carne. Bueno, no. Pero bueno, por ahí, por ahí, porque está condimentado, no sé. No sé, pero bueno. Vamos a probar el sándwich, que yo creo que aquí está mejor. Mmm. Le pusimos tomate y espinacas. Mmm. Bueno, eso está rico, ¿verdad? Sí. Creo que así está mejor. Sí. Me gusta mucho, sí. Como que así, en bocadas, en bocadillo o en sándwich, imita mejor, ¿no? Como el... Incluso... Como si fuera algún... Una feta, una loncha así de... De chorizo o de jabón. Un bocadillo le doy un día. Y lo imita de puta madre. O sea, está... Está muy rico. Está muy rico, sí, sí. Está intenso el sabor, ¿eh? Y... Sí, y no se nota tanto el picante. No. Pero claro... Estoy probando la loncha sola... Es que aparte le pusimos tomate fresquito, entonces como que... Que lo dañía un poco el... Qué bueno, loco. Es un montón que tenía ganas de comer. De estas cosas que... Que uno come un montón, ¿no? Cuando come carne. Yo por lo menos con mi papá comíamos un montón de sanguchitos. No sabíamos qué comer. Comprar jamón, comprar queso. Necesitíamos unos sanguchitos así, simples. Creo que a todo el mundo le pasa eso. El seitan se puede hacer en casa. O sea, tranquilamente... Sí, estaba pensando yo en que... Ahora que ya tenemos seitan... Podría intentar hacerlo. O sea, solo... Habría que coger el seitan y... Y especiarlo. Supongo que enharinarlo. Para... Y cortarlo. No cortarlo, no. Pero lo que yo digo es... Bueno, sí, el mochitas. Ah, bueno, sí, el mochitas y especiarlo. Bueno, entonces, chicos. A eso es a lo que iba con que... No necesitan comprar el producto ya... Como lo compramos con nosotros, o sea... Vamos a ver si hacemos un tutorial de cómo hace seitan. Podemos intentarlo, ¿no? Sí. Lo vamos a intentar. ¡Qué cojonudo! ¡Qué cojonudo! ¡Qué cojonudo! ¡Qué cojonudo! ¡Qué cojonudo! Está muy bien. Está muy rico. Está de puta madre. Está de madre puta, chicos. Bueno, a resumen... Antes de pasar a las sumoguses... A mí me han gustado. ¡Mmm! Me lo voy a picar hasta la boca. Sí, te vas a picar hasta la boca. Quiero tomar agua. ¡Uff! Sí, sí, me fue un poquito picando. Estaba buenísimo. Empaladas... Indias. ¿No dijiste que eran? Sí, son indias. Yo pensaba que venían... Bueno, no sé si realmente son indias. Yo, es que... Cuando las comía... Era porque iba a un... A un turco a comer. Entonces... Es... Es indio, es turco, es... No sé realmente dónde es. No sé realmente dónde es. Sé que es de... Sé que es de... Es más de Oriente. O sea, esto no es de aquí. O incluso Marroquí... No, no tengo ni idea. Bueno, la busco. Típicas de India. Más o menos. Son indias. No digas de India. Se elaboran en lugares también... Como Egipto, Turquía, Pakistán, Afganistán, Sancibar, Tíbet y el oeste de China. Sí, yo sabía que eran de allí. De Oriente. ¡El Oriente, loco! Bueno, las hicimos fritas nosotros. Porque a la hora te vas a hacer las fritas. Es que, ¿te puedo ser sincero? La... A los sitios donde yo iba a comerlas, las hacían fritas. Las hacían fritas. Sí, sí, sí. Es que cuando ponía... Porque en el bar se ponía horno, dos y medio. Pero esto es lo que cumbe. Suena para nada. Fritas, en realidad. Bueno, vamos a probarlo. Bueno, venga. 1, 2, 3. ¡Wow, loco! ¡Está buenísimo! ¡Qué rico! Está muy rico. Mmm, sí. Se nota el pimiento dentro y todo. Dijo, bueno, no sé si es pimiento. ¿Se añade pimiento? No, no. Están ricas, están ricas. Espera, porque quiero decir... Están como muy dulces. El rollo está buenísimo. Está rico. Está como muy... Yo... Estas son diferentes a las que provee yo. O sea, originalmente esto... Esto... No lleva carne. ¿Ah, no? No, hay sitios a los que... Es que en India... Es que en India... Las vacas son sagradas en India. El otro día fuimos a comprar a una tienda que tenemos cerca de casa que es vegana y nos dijo la... Nos dijo la chica que el 80% de los indios son vegetarianos. El 80% de la población es vegetariana. Bueno, a ver... Que en mayoría de sociedades orientales... Sí... Consumo de carne no es muy... No. No. Es al contrario que occidente, yo diría. Es occidente. Occidente son los que están locos. Somos los que estamos locos. Somos los que estamos locos. Somos los que estamos locos. Bueno, pero... Me gusta. Y la masa está rica, loco. Es como una empanada de verduras. O sea, el relleno... Igual... Yo las he probado con batata adentro. ¿Con papa? Con batata. Hay diferentes formas de hacer la basama. Pasa como dulce, pero... Y mira, yo pensaba que iban a estar... Super picantes, porque... Los indios especian muchísimo la comida. Pero muchísimo. Si alguna vez habéis ido a un indio a comer... Que os habéis pedido un curry indio... O sea, la mayoría pican. La mayoría pican muchísimo. Por eso no soy muy fan de la comida de Oriente. Yo sí. Es que no estoy acostumbrada a las cosas así. Loco, no llena nada. O sea, no quede pesado ni nada. ¿No? Son re fáciles de comer. A mí no me gusta cuando la masa de... De las empanadas así. Que usan tipo de hojaldre. Que las mordes y se te cae todo pedazo por todos lados. Un hinchastre. Eso aquí en España no se suele acostumbrar a comer muchas empanadas. En la Argentina que lo saben. ¡Mijo! ¡Mijo! A mí no me gusta cuando a la empanada le ponen pasa de uva, loco. Me encanta la pasa de uva. Pero la empanada... La empanada... De carne... Dulce. Con pasa de uva. La empanada tiene que ser salada. Me gusta la empanada salada, luego. No es una empanada dulce. Y sin embargo está así dulce. Y no sé, está como rica, ¿no? No sé, como que queda bien. Porque tienen... Tenía bayas. No, no. Bayas son como moras. Las moras es una bayas. Aranda no es una bayas. No, 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 no. Por ahí a eso se le dice otra paleta. Pues sí, pero son bayas. No, yo creo que se los ha ido haciendo todo el mundo. Las bayas son las... No, no, no. Las frutitas chiquititas, las bayas. Yo lo sé por Pokémon. La verdad, me encantaron. La verdad es que estaban de puta madre. Estaban muy ricas, sí, tío. ¿Cuánto había salido el paquete? Creo que más barato que el chorizo, incluso. Y venían tres para cada uno. A ver que... Sí, por eso. Seis. Que... No llena mucho, eh. O sea, yo no tengo más por todavía. Pero bueno, también... No te puedes alimentar con desempanadillas. O sea, es un poco obvio eso. Bueno, entre el bolillo y los desempanadillas, está bien. Bueno, podrías seguir comiendo. La insaciable. Si tú puedes seguir comiendo, imagínate yo. Sí. ¿Esto a ti te gustó? Me encantó. ¿Y a ti? Estaba muy rico, la verdad. Creo que no me gustaron más desempanadas que el chorizo. Sí. Como que lo disfruté más comiendo, no sé por qué. No sé si es cosa propia esa mía, no sé. Porque las he costitadas perfectas. Estaban muy bien, sí. Y aparte las mojamos en... Las secamos con las servilletas y quedan súper sequitas. No estaban para nada. Estaban brazosos. Es que... A mí me pasaba mucho. En Buenos Aires compraba... El último tiempo compraba mucho empanadas fritas. Y estaban re pesadas. Y tipo las mordidas. Las comías. Y con la servilleta... Y se iba quedando húmeda la servilleta. Y huele tanto aceite. Va a tener. O sea, mirá que... Me gusta comer cosas fritas, pero... Era mucho ya. Y esto estaba re libelito. Lo hiciste muy bien, Chutti. Se quedó bien. Gracias. Así que nada. Las empanadas les doy un... Les doy un 9 nada más. Por... ¿A las empanadas un 9? Sí. Sí. Porque me gustaría que tengan otro relleno. Pero bueno, te gustó propio. ¿Vos? Sí. Yo a las empanadas les doy... Les doy un 8. ¿Por? Porque he probado otras samosas. Y... Me gustaron más las otras. Es que... Las samosas... Son casi siempre veganas. Lo que pasa es que... Claro. Como no se acostumbra a comer samosas, aquí en España te la venden como... Oh, vegano y tal. Pero bueno. También hay con carne. Sí, yo cuando lo busqué en Google recién me aparecía samosa con pollo. Sí. Pero primero puse samosa y me tiró. Con pollo. Las samosas son vegetarianas. Son vegetarianas. Vegetarianas o veganas. Como mínimas vegetarianas. Sí. Esa o buena. Porque yo la que probé... La primera que probé... No me acuerdo que llevaba. Pero llevaba patatas. Lleva nada de carne. Pero nada, nada. Era vegetariana mínimo... Porque no sé si la masa llevaba algo. Ah. Claro. Es que la masa puede llevar algo... ¿Estás seguro que es que era vegano esto, no? Sí. Es de Biogra. Biogra vende todo vegano. Ah, ¿sí? Sí. Ah, miramos. Vende sustitutivo de huevo. Es verdad, es verdad. Sí, sí. A ver si nos mandan cosas. Bueno, chicos. A ver cuando te aprendí otra. Miramos. No tomo nunca lo que lo haces. Bueno, empecé a tocar. Bueno, chicos. Esperamos que les haya gustado el vídeo de hoy. Tanto como a nosotros. Si tenéis alguna petición de comida, probad otras cosas. Pizza o bacon. Todo vegano, por supuesto. Podéis dejárnoslo en los comentarios. ¿Qué tal es? Que sí. Es que obviamente va a ser vegano. Bueno, a lo mejor puede aparecer un tonto que come carne y decir, no quiero que pruebes bacon con carne. Oh, gracioso. Veganos comen bacon después de no sé cuánto... Viste a Indio en eso. En internet. ¿Sí? De eso. Sí, sí. Veganos comen carne después de no sé cuántos años. Y todas las reacciones eran tipo, ay, qué asco. Y todos los comentarios, ay, qué poquitas. Dicen, qué asco. Te puede dar asco, loco, pero alguna vez lo comiste. La gente, ¿no? Listo. Que da igual. Este... Que pueden sugerir marcas también. Si hay alguna marca que les guste. Lo que se les ocurra, chicos, o lo que les gustaría ver en el canal, es bienvenido. Nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Bye, bye. La verdad que me quedé con hazlo y creo que sí. Chau. 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 Chau.